¿Qué pasa después de que UCIS aprueba mi residencia? Conózcalo en Inmigración en un minuto. La residencia permanente legal es un estatus otorgado a inmigrantes que cumplen con todos los requisitos bajo la ley de inmigración, que les permite vivir y trabajar en los Estados Unidos legalmente. Si su caso es aprobado para la residencia permanente legal, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía UCIS le enviará una carta dándole la bienvenida. Luego de eso, UCIS le enviará por correo postal su tarjeta de residencia. Recuerde que si usted cambia de dirección, debe notificar a UCIS, ya que ellos enviarán toda la correspondencia a su antigua dirección. Puede registrar su cambio en línea o llamando al centro de contacto de UCIS. También puede llamar al centro de contacto de UCIS si recibió su carta de bienvenida o tarjeta de residencia, pero alguno de los documentos tiene un error, como por ejemplo un nombre mal escrito, información de otra persona, etc. También si han pasado más de 30 días y usted no ha recibido su carta de bienvenida o su tarjeta de residencia. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com. Busque el apartado de contactos. Seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Muchas gracias por visitar. Este es su canal, Jessica Domínguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.